Matos, el chino, Maltana Hay un chico santafesino que pega muy fuerte y es noqueador Comenzó a boxear a los 14 años en su pueblo natal, Margarita Ubicado en Argentina, en la gran provincia de Santa Fe Santa Fe, sino diestro con el tiro fino el pibe Le pegan, 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 pero él da lo que recibe Esta canción sale del corazón, como las piñas que pega este campeón El bombardero de arrebato de la calle, en un mille vamos directo al estrellado Parándonos de mano con cualquier zarpado en gato Venimos sin parabres como un tren Si guacho no te cabe, te convido un buen machén Somos de Margarita, Metacumbia y a Las Vegas Pregúntale a rival cómo se fue esa noche a ciega Chorreando chocolate, nosotros ganamos y no necesitamos empate Te noquea por la noche, te noquea la mañana El chino viene, viene y no viene a buscar fama Maidana viene a ganarse el papel de mañana Llenar la billetera pa' marquitos Y su pinta maldito, protegerlo vos gauchitos Pelena por respeto, con código de calle nunca, nunca quedes quieto Sacuda en ese cuello que este rap será muleto Pa' que cualquier rival se vaya de acá en muleta Respeta a la Argentina o te vas cortado en feta Ganamos o perdemos, no importan las tarjetas La gente dijo negro como te sangra la jeta Sujeta el cinturón, pero te fuiste con caca en el calzón Con caca en el calzón La mano arriba que trae el chino Maitana La mano arriba que trae el chino Maitana La mano arriba que trae el chino Maitana Tino que iba a la noche, chino Maitana Y a la mañana, perca Y por recibir plenty of support El momento es ahora A un pibe de barrio A otro pibe de barrio Sigue pegando fuerte El chino Maitana Con mucho respeto Con mucha humildad Para toda la gente fanática de boceo como yo El XCXC Lirione guacho Let's do it Hit ya